Mediante labores de registro y control en el barrio Villa Catalina de Valledupar, se hace efectiva una orden de captura al ciudadano Roger Angulo López, de 34 años, emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar por el delito de acceso carnal violento agravado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.